¿Qué es la prioridad del club? Yo tengo la certeza de que va a tener una mejora importante por su capacidad técnico-táctica y sobre todo por su capacidad de trabajo y yo personalmente además me alegro porque es un chico excelente, un gran jugador y espero que tenga muchísima suerte, que su progresión sea efectiva y que nos ayude para estar lo más arriba posible. Yo siempre se lo he dicho, si él consigue ser tan feliz en la cancha como demuestra ser fuera, ahora está serio, es un tío que es un cachondo, ahora se ríe y se le ve mejor, pues conseguirá jugar y disfrutar al baloncesto que sabe hacerlo muy bien. Bueno, y el hecho de tener a Ro con nosotros, pues bueno, me llamó la atención su poderío físico, el hecho de que pudiera rebotear muy bien en los dos aros, en que sin ser un hombre muy grande sí que jugaba como un grande, creo que todavía un chico joven que tiene muchas capacidades de mejora, un excelente atleta, que espero que su adaptación al juego en España sea lo más rápida posible. En los días que está trabajando con nosotros ha demostrado una gran capacidad de asimilación al juego y de capacidad de captar cosas incluso en nuestro idioma, me parece que puede ser una de las piezas claves en el sentido de que si él conseguimos que se adapte pronto y sume pronto, pues será posiblemente el salto de calidad que necesitamos en la plantilla. Bueno, yo creo que el hecho de que Mansur esté aquí es primero por el deseo mío y del club de que estuviese y luego también porque él me consta que tenía ganas de quedarse y posiblemente haya hecho incluso algún esfuerzo en el aspecto económico para seguir en Cáceres, cosa que yo se lo agradezco y el club también. Yo personalmente estoy muy contento de estar aquí otro año más con Cáceres Baloncesto, estoy muy contento de verdad y dar las gracias al directivo de darme otro año, otra oportunidad y sentirme como mi segunda casa y estoy de gusto, estoy muy de gusto y espero hacerlo más como año pasado. Estoy muy contento también de estar otro año con mi entrenador Niñete, de aprender más con su experiencia de baloncesto que tiene y nada, espero que hagamos un año mejor que año pasado. Yo creo que año pasado hemos tenido un buen equipo, pero yo creo que también nos ha gustado mucho porque algunos de nuestro equipo, como ejemplo Javier y Kelsey al principio y Garfield como son rookies, eran rookies y nos costaba al principio, pero al final tuvimos, como se dice, compeneteradores y este año creo que esos errores este año los podemos mejorar. El club están trabajando en ello para que hacen todo lo posible para que venga y es mi hermano pequeño, es muy joven y tiene 14 años, le gustó muchísimo el baloncesto y tiene ganas de venir y de estudiar, sobre todo quiere estudiar, pero a ver si tiene suerte que esté aquí. Bueno, yo personalmente voy a seguir trabajando como año pasado y ya te digo, con este señor que siempre aprendimos muchísimo de él y yo creo que podemos mejorar muchísimo más que año pasado. No sé si he entendido muy bien tu pregunta. Y si vas a ver como un jugador más completo este año, que si vamos a ver al verdadero Mansur. Seguramente, seguramente vamos a... yo por mí personalmente voy a demostrar todo lo que pueda ayudar al club y personalmente mejorar. Que el aficionado no conoce todavía, ¿hasta dónde puede llegar? Pues hasta el máximo, hasta el... Bueno, intentaremos enseñarles todo lo que sabemos de él. Estoy muy contento de tener la oportunidad de jugar en esta ciudad, Qatar, en este equipo. Este equipo veo que es muy joven, pero... Estoy muy contento de tener la oportunidad de jugar en un equipo como este, muy feliz de estar en una ciudad como Cáceres. Creo que así y espero que hagamos lo que podemos hacer. Quiero decirle al entrenador, buena suerte. Quiero hacer cuanto podamos y desearle suerte al entrenador. Yo soy más un 4, pero haré lo que dependa de lo que diga el entrenador y si no vamos a jugar al 5, jugaré al 5. Sí, en Lituania tenemos una muy buena escuela. Yo acabo de terminar la Academia de Arvidas Sabonis. Realmente. Y creo que quiero continuar con esto en España. Lituania siempre ha tenido una gran escuela de baloncesto. Yo he terminado en la Academia de Arvidas Sabonis y sí, que sí me gustaría dar esa continuidad de jugadores lituanos. Yo he terminado en la Academia de Arvidas Sabonis y sí. Yo he terminado en la Academia de Arvidas Sabonis y sí. Estoy curioso. ¿Por qué y por qué? ... ...